bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 113 porque es mejor una rand ddr4 que una rand ddr3 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube twitch y linkedin nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron sobre las memorias ram ddr3 y ddr4 sus diferencias y sus ventajas cuáles son algunas de las características de la memoria ddr3 se lanza con una capacidad de 1 a 8 gigas de almacenamiento tiene un total de 240 pines transferencias van de 800 hasta 18 mil maneja 1.5 voltios y la tasa de reloj efectiva es de 1133 hasta 2133 ahora cuéntanos las características de las memorias ddr4 se lanzan desde 2 gigas hasta 16 lo cual dobla la capacidad anterior ddr3 entonces ya podemos tener que con un slot podemos llegar a 16 gigas y no como ddr3 que tenemos que tener dos slots para llegar a 16 bueno cambia de 240 pines a 288 las transferencias ya van de 12 mil 800 hasta 21 mil 328 baja el voltaje el consumo energético de la ram baja de 1.5 a 1.2 y la tasa de reloj efectiva se dobla va desde 2133 a 4 mil 400 acuérdese que la anterior era de 1133 a 2133 después de saber las características de cada una podemos saber cuáles son sus diferencias las mayores diferencias las mayores diferencias entre las dos y por qué es muy importante manejar y obtener ddr4 es porque sencillamente tiene menos voltaje operativo mayor ahorrar energía que las dos son directamente proporcionales a menos voltaje operativo pues más energía vas a ahorrar eso es muy importante en un portátil supremamente importante entre menos energía consuman tus elementos o sea una unidad de estado sólido una memoria ram ddr4 un procesador tipo u entre menos consuman pues más energía vas a tener más autonomía vas a tener más autonomía si quieres ampliar tus conocimientos en este tipo de memorias o si quieres saber más diferencias entre una y otra te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti